Muy buena gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno gentecita, hoy les traigo noticias importantísimas para WoW todo lo que se va a venir próximamente en WoW, así que tomen atención al videito porque les voy a mostrar noticias WoW gente, noticias muy buenas y muy bonitas, también decirlo bueno gente, como saben, se viene el 20 aniversario de World of Warcraft ahora en octubre, creo que es en octubre, el 16 de octubre por ahí y se vienen muchas cositas que van a implementar al WoW gente ahora mismo se las voy a mostrar, bueno gente, vamos allá bueno gente, aquí estamos, lo primero, what the fuck, que se abre esto lo primero gente, es que van a upraguear, o sea que van a mejorar las texturas van a mejorar todo de los sets del Tier 2 antiguos de las 13 clases o sea que van a tener resolución HD, como pueden leer aquí en el texto de WoWhead y como ven aquí está esta armadura godines, totalmente god del paladín el set de Sentencia, que la verdad es uno de mis sets favoritos y en Burning Crusade se puede conseguir de color morado ojalá se lo mejoren también o bueno que se quede igualito que antes, igual estaría bueno más nostalgia pero como ven está muy lindo el set de Sentencia actualmente como lo van a mejorar y también se van a mejorar todos los otros sets por ejemplo miren estos sets el de Cazador, el de Mago, el de Cazador está hermoso literalmente está puesto en un Pandaren, por eso no se ve tan lindo pero en otras clases se va a ver god gente el de Death Knight también, el de DK se ve buenísimo, el de Mago están realmente lindos y acá se viene el importante gente el de Druida nada, se ve hermoso gentecita ahora si dan ganas de ocupar el set de Malfurion se ve buenísimo la verdad, es una elfa y se ve genial también podemos ver aquí la... esta creo que es el de Sacerdote gente si es que recuerdo bien creo que si es el de Sacerdote y este es el set de Cólera del Guerrero que la verdad se ve increíble imagínenselo en un Orco en un Tauron aunque en ese Cultirano la verdad se ve bastante bien no sé si es un Cultirano o un Enano pero se ve... yo creo que un Cultirano se ve God está buenísimo y acá los de... el de Chamán Monge y Evocador gente se ven buenísimo el de Chamán, el de Guarda Tormentas creo que se llamaba está buenísimo también imagínenselo en un Orco porque una Troll... o sea igual se ve buena la Troll pero en un Orco se veía God y acá este que lo encuentro buenísimo era de mis favoritos el de Brujo, miren cómo está ya era lindo antes ahora se ve mucho, mucho mejor y el de Pícaro está casi igualito pero Full HD también se ve God y el de Demon Hunter también está buenísimo pero el de... el de Brujo me fascinó gente de verdad que está muy bueno el de Brujo siempre me gustó ese set la verdad siempre me gustó acá está el... sí, era el de Priest gente era el de Priest no, y el de Brujo está God gente miren el de Mago en un Mago Terráneo encima viene con las... con las pelotitas ahí está buenísimo el de Priest está por ahí nomás pero el de Brujo gente de verdad que me gustó y el de Paladín nada el de Paladín está buenísimo mire con una masa también antigua y el de Boker no se queda atrás gente el de Boker igual está bien bueno y el de Dekan miren cómo se ve es impresionante ah, buenísimo ah, y el de Monja y de otro color no, están buenísimos estos set gente muchas gracias Blizzard por mejorar estos set de verdad están buenísimos bueno gente, vamos por el segundo punto la segunda novedad que se va a venir ahora así con el 20 aniversario el parche 11.0.5 se viene en el 20 aniversario de WoW nuevas formas para el chamán ascendente vienen con el 20 aniversario de WoW la verdad está bastante linda esa forma así como de lava como de elemental antes acuérdense que eran como rapados ahora tienen pelos se ven cuáticos se ven como un alma en pena cacha esto está forma ascendente del aire gente forma ascendente del aire ahora cómo me salgo de aquí WTF WTF gente ah no, aquí quedo estoy puro trolleando mira del aire de fuego y de agua el de agua está bueno pero el de aire encontré bien bueno el de aire es como Drustbar no sé como Drustla dice we'll have a Dishon creo que se van a poder personalizar eso va a estar buenísimo o sea que para que cada persona tenga su marca y su huella en su forma elemental o sea en su forma ascendente no van a ser así simplemente creo que se van a poder personalizar y todo así como el lechuzico del druid ahora que se puede personalizar full y la verdad se ve buenísimo así full HD el huevo está pasando a ser harto HD ahora gente realmente voy a necesitar una gráfica urgente porque si no sabían yo no tengo gráfica y juego con una Ryzen 5 5600G o sea que estoy bien atrás o sea el PC que muchos desean yo de hecho lo quise mucho pero ahora ya se me está quedando atrás para hacer contenido y por ejemplo para hacer una raid me meto una raid y se me laggea todo en el WoW la verdad está genial gente vamos a ver los Dractir la nueva novedad gente de los Dractir que van a poder tener todas las clases ahora menos alguna obviamente no todas las clases me equivoco ahí en ese punto van a poder ser Hunter Pícaro Sacerdote Mago Guerrero y Brujo Cazador Pícaro Sacerdote Mago Guerrero y Brujo gente ojo ojalá hubieran podido ser druidas imagínense un Dractir druida o sea cuando sale una raza que puede ser druida para mí me gusta automáticamente porque es bacán podéis ver todas las transformaciones como son un Dractir paladín igual hubiera quedado épico pero un Dractir guerrero yo lo encuentro que ya está un guerrero guerrero dragón los jugadores van a poder crearse un Dractir cazador pícaro sacerdote mago guerrero y brujo cuando venga el 20 aniversario de WoW como se va a ver esto gente se va a ver buenísimo mira las razas las razas del Dractir van a cambiar eso sí gente van a tener mucho más más cooldown porque en volada con alguna de estas clases se vuelve muy OP porque ahora ya no va a ser simplemente evocador entonces va a ser mucho más OP como ven antes no sé por el style wipes tenía 45 segundos y ahora tiene 2 minutos no sé cómo va a funcionar esto pero la verdad sería bacán un Dractir cazador va a ser bonito chaman no van a poder ser acá estaba leyendo que en adicional los chamanes van a conseguir una nueva forma ascendente sí mira los Dractir se van a ver bonitos de Hunter de Rogue igual se van a ver lindos la verdad de Mago obviamente porque pueden ser evocador de Guerrero de Brujo no sé si tanto porque como que no tiene nada que ver con un Brujo la verdad pero con un Guerrero un Mago un Pícaro y un Hunter se van a ver God con un Dractir gente mira ahí está el Dractir Pícaro el Dractir Brujo el Guerrero Sacerdote el Hunter y el Mago se ven buenísimos y encima van a poder ocupar estos tier nuevos o sea no nuevo remasterizado mejor dicho y bueno gente como ven se van a venir muchísimas cosas al WoW se van a venir cosas geniales con el 20 aniversario además de que yo creo que van a dar buena recompensa y además de todo decirles que se va a venir de nuevo Plunderstorm yo la verdad estoy bastante emocionado con Plunderstorm porque yo no lo jugué porque había dejado el WoW no sé si se dieron cuenta que yo dejé varios meses el WoW la verdad lo dejé mucho tiempo lo dejé como 4 meses dejé de jugar WoW porque no sabía de qué jugar con Dragon Flame me había aburrido full y cuando yo iba a salir de World Within ahí volví volví como un mes antes de que saliera de World Within o sea cuando subí el video de cómo equipar tu alter con el preparche de World Within ahí ya fue cuando volví al WoW de nuevo así full como estoy ahora bueno gente además de que se viene Plunderstorm se viene otra cosita más que son los a ver lo diré gente que se me olvidó déjenme recordarlo que no sé por qué se me olvidó justo cuando le iba a decir bueno gente lo acabo de recordar además de que se viene Plunderstorm se viene WoW Remix de nuevo seguramente va a ser Remix Warlords of Draenor o bueno ahí vamos a estar viendo la verdad a mí me gustaría bastante que fuera Remix Warlords of Draenor porque el leveo de Warlords of Draenor fue bueno no sé si tanto el endgame porque la verdad se demoraron miles de años en seguir el contenido bueno Draenor en realidad iba a ser una expansión buenísima gente pero por contenido cortado no sé si han visto el video de Carlana una expansión mucho peor de lo que iba a ser la verdad iba a ser buenísima Draenor en realidad a mí me gustó mucho Draenor fue mi expansión favorita más que nada porque jugué con jugué con muchos amigos en Warlords of Draenor me hice mucha gente conocía y todo así que la pasé bien en el sentido social fue de las mejores para mí Draenor eso que no muchos comparten esa idea porque estuvo el tema de la fortaleza y mucha gente estuvo muy estanciada así full fortaleza y no salían y no hacían nada pero bueno gente eso se viene WoW Remix y también se viene Plunderstone de nuevo a mí en realidad me interesa mucho Plunderstone porque no lo jugué va a haber gente que no le va a gustar porque en realidad es puro PvP tengo entendido y a no a todos le gusta el PvP de hecho a la mayoría le gusta el PvA actualmente en WoW Retail porque de hecho ahora está hecho como para eso WoW Retail está como muy muy PvP por decirlo así no es como muy friendly para el PvP está como full PvE mecánica God de de mazmorra y de mítica de 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 raid y de todo eso y ahora que se vienen las delves recuerden hacer las delves esta semanita para equiparse con las llaves del arca y bueno gente los dejo hasta aquí recuerden que ya se pueden unir al canal gente pueden ser un goblin farmer total oficial pueden unirse como miembro ya desbloqueamos eso en el canal porque el canal está subiendo demasiado está subiendo como espuma gente así que eso suscríbanse den like compartan recuerden que ya pueden mandar un super gracias y también se pueden unir al canal como miembro adiós gentecita desbloqueamos desbloqueamos ¡Gracias!